Y... ya. Y... se nos pueden indicar si es que... ...el diseño está correcto para... ...para comprobar. Está bien, segura. Un saludo a todos. Estamos empezando el torneo Beneficion Dream Match. Para... justamente el jugador que está en este momento... ...con Cardinal Falcón que ya... ...en la persona que... ...estamos realizando este torneo... ...para... ...arrollar a su juguera. Muy grande esta tornea. Necesita ampliar su jugamiento. Entonces... ...estamos realizando este torneo... ...como que tenemos para él. Pero... creo que... ...como que... ...seguitare que a esta... ...cayquita... ...quiremos... ...35. Y... bueno. Bueno, ya fue el primer match... ...para... ...meja. ...que está... ...cuando se abre el momento... ...es... ...con una cara vintage... ...meja. Y... ...y... 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 ...a favor... ...pues serio... ...de gran ayuda... ...mueve una espada ahí... ...y... 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 ...a favor de... ...pejar... ...oy... ...yo me equivocé... ...ZELDA. ...ay si... ...con cero gana de g哈... ...y... ...Iriana pasa Lucer... ... Arizona Bracket. Muchas gracias Flamenskazu, ex Flamenskazu ¿Quién es de que no sé quién? No, en verdad es que están en nombre alrededor Bueno, a ellos me dijeron que quién es de a quién, no sé, no entendí nada No sé qué pelea más para ahora, voy a esperar que me divisen ¡Pablo! ¿Quién viene ahora? ¿Taichi? ¡Taichi! Viene OCPHB2 versus Taichi Viene OCPHB2 Que bueno, claro Deberían conocerlo todos El administrador de la comunidad Un saludo a todos los Bueno, espero que sea un poquito en estos momentos Espero que de a poquito se vayan subiendo a la transmisión Vayan comentando Vayan Compartiendo el link de la transmisión, por favor Para que Nos vaya siguiendo más gente Venga, vamos a mostrarlo que bonito hoy día Hay Muchos buenos jugadores, así que Va a estar súper interesante este torneo Me acuerdo a que creo que son 35 los jugadores que he ido esta tarde Con una buena cantidad Se le agradece a todos los chicos que tienen un apoyo Al torneo beneficio Si quieren seguir El bracket Bueno, lo pueden encontrar en el grupo de Space Que ya está publicado el bracket O si no, bueno Pueden ubicarlo como un challenge Slash Torneo beneficio Y ahí pueden seguir el bracket directamente Para ver como son las peleas que No se están dando por el stream Para que vean los resultados Que es más loser Que es más guían, etc. Y las peleas que se vienen, etc. Un torneo que va a ser bastante rápido Tiene una gran cantidad de televisores disponibles Que no O sea, la gente está muy bien organizada Empezamos bastante temprano el torneo Así que Bien, pues Interesante Muy bien Están jugando como Un poco 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 No sé Naturalmente No reconocemos Pero creo que es Ehhhh Un momento está x Caitcher Y Ihhhh Divino la que viene de Santiago Para hacer un tratamiento Una primadurade Que tiene una pareja Iiii En este momento bueno, está viviendo Dost demean En Santiago Ehhh Arrendando nohses donde Iii iii Y Tours Compartar tanto Su estadía Que es la El tratamiento de su are Asi que nada, por tanto apoyar el enemigo abajo Y bueno, vemos el match aca entre H2, la frutena Y Taichi con Robby Un buen juego, F1, ya conocido que El mejor, la frutena de Chile Tiene un buen dominio de personal Y Taichi, bueno yo no personalmente me lo conozco Un Robby, que no es muy común verlo en el metagame chileno Y esta teniendo un dominio Creo que esta jugando justo el H2 Lo he visto jugar justo Una buena recuperación ahí Por que te he dicho que lo ven De hacerle un golpe de ataque de ser Ahí H2 lo que debería hacer más importante es cancelar el jab Después del primer hit Para poder recuperar el segundo agarre Están bastante parejos En este momento Para el jab Para poder recuperar el hiper Y ahí para castigar el down smash Si se escucha mejor el micrófono A ver Lo tengo más cerca de mi boca Si ahí me dicen que a lo mejor se escucha mejor Ah 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 Ahora vemos un amplio minio por parte de este H2 Un instrumento que tiene una clara ventaja Está jugando con muchos jab Para poder sacar a Robin del escenario Buen spike Para finalizar con un dust drop Muy buen spike Leyendo la recuperación de Robin Sabiendo que Robin Tiene mejor recuperación vertical Aprovechó esa situación Para sacar el spike Para aprovecharse y salir a buscar el spike No sé no Ahí me van diciendo cualquier cosa Problema técnico que haya en el stream Vamos a tratar de solucionarlo ahí a la brevedad Vamos a la segunda match En este momento está eligiendo a Taichi Cual escenario a jugar Para ver como puede contrarrestar a la pelotena de H2 Partió muy bien en la primera pelea de Taichi Estaban bastante parejos Pero luego tomó ventaja de H2 Con la experiencia que tiene H2 Es muy amplia Así que Taichi creo que es un jugador nuevo Así que Creo que eso está En estos momentos Tomando ventaja Bueno la ventaja Para empezar por parte de H2 Está tratando de tomar un buen space En Taichi Sin embargo No está Discutando bien los ataques Está siendo castigado En varios de su jugada Hay buen rol a la espalda Para poder castigar el side D Ahí Un ataque con demasiado lag Entonces fue castigado por parte de H2 Creo que Bueno por lo que he visto H2 no está jugando custom en este momento Está jugando Pero aún sí Ahí también hay un custom Solamente un custom en el que toca cuando H2 Un agarre Y ahí Un air Un buen combo No alcanzo a matar Intentó matar con el air Alcanzó No lo deja bajar Se le acaba el custom Un poco más lento Y buen smash Para castigar el rol Primera vida A favor de H2 Activa de nuevo El No sé qué es El down B parece Tiene muy buena movilidad en este momento Se está aprovechando de eso Una gran ventaja Le está sacando la vida Por completo Necesita Taichi Concentrarse un poquito más Había empezado bastante bien la pelea Pero como que La Quiero que poseen los nervios Hay buen spacing Tratando de hacer El side D Para que se Para devolver los ataques De Los proyectiles de Robin Un like shit ahí Un buen combo con el negro Logra volver Taichi Está a punto de perder su Espada Bueno, la parte poderosa De la espada Acaba de perder El plomo De fuego No me sé el nombre Realmente Así que yo le digo Side D Down B Me tendrán que entenderlo Y Bueno, alcanza a castigarle Ahí la recuperación Bastante mala recuperación De Robin Verdad Oh, intentó ahí Hacerle el nosferatu Creo que se llama No me sé No alcanzó Tratando de recuperar vida Mal de ahí Se logra quedar muy bien H2 Pero no alcanza a castigar Está tratando de él Ahí está Y No alcanzó a golpear el Weir Ahí Buen Weir Para castigarle La recuperación de Palutena Y primera vida Para Taichi Pero en muy mala posición Y Aquí Aquí se acaba todo El match Queda para H2 2-0 A ver quién Es Los siguientes jugadores Participar Abogados Quienes juegan ahora? Quienes juegan ahora? Quienes juegan ahora? El Y no, yo he jugado con la FAB A ver quiénes juegan ahora? No, yo he jugado con la FAB No, yo he jugado con la FAB No, yo he jugado con la FAB Diana es el jugador que, bueno, en estos momentos le estamos realizando el torneo de beneficio Y Hoaxige ya es un jugador bastante experimentado, creo que no ha podido ganar un torneo todavía Pero, muy bien experimentado Recuerden que pueden visitar directamente el bracket que está publicado en el grupo de Smash Bros Chile O si no, también lo pueden buscar como challenge.com slash torneo beneficio Ahí pueden ver al RGD en vivo, de todas las peleas, donde todos los matches que se están jugando Todo lo que se viene por jugar, para que tengan una idea y esperen su mejor match No sé por qué decide esa abeja si es así la misma wea Luigi Zelda Tenemos Zelda vs Luigi, Ileana con Zelda, Luigi... o sea, Hoaxige con... Luigi Y aquí Recuerden dar su comentario en el chat, para estar pendiente de eso Adiós ¿Lo toque? Ya Me voy a dejar un poco que me hiero armas por torneo ¿Liara? ¿Liara? ¡No te pierdas! A la hora se ve que hay 3 pibos, no sé por qué, no sé si creo que no lo han compartido la unidad, vamos a compartir el tiro. Ok, pocos pibos. Ok, pocos pibos. Ok, pocos pibos. Ok, pocos pibos. 3, 2, 1, GO! Aquí tenemos a ese barco, que es Liliana. Liliana... ...la presionamos para un poco, y el barco, con el parco. Y el barco, con el barco. Y el barco, con el barco. Liliana es un personaje que es la selva, realmente. Es un personaje que lo utilizan, considerado por los norteamericanos. Pero eso no le importa en el barco. Tiene un buen juego con el P, que es la bonita zaga. Ya que lo presionamos al mundo para ir a la pasmática. El barco es tan increíble. El barco es un personaje clásico. No lo matan. Es un personaje mediano. Ahí está, mira yo. Le tumbó con la lectura de Aile de Mayo. No lo sabe. Liliana lo acaba de ver a la venta. El batista de transportación, mucho de los alunos, el motel. Los batistas que son contratos y designos, lo como se llama. Los batistas que siempre dicen que el jump sale de la juventud. De destruir el batista en el mundo. Entonces lo que se va a hacer es de la selección. En el otro personaje se hacía una pesada, el tío ahí esta, a ver, el primer juego es que no me explico que era garrie, fallo, porque el tachatack de lo y el tachatack era muy malo El manejo que esta por aquí, pero igual. Uy, es fast match y perrota. En el primer stock de, si lo puso, es muy mal a entrar el tachatack. A ver, a ver. El tachatack de lo que va a matar, porque fue falta red, por la relación de lo que yo creo que es un tachatack de lo que yo creo que es un tachatack de lo que yo creo que es un tachatack. Hablan fuerte de mi serrón, a ver, a ver si. A ver si, a ver si. Ahí esta, backer. No, no, quedo bío buen de I de Ilyana, que es un hombre, por ser buen ser multa. Oh, y le dio miedo a las bolitas de fuego, la presión de juego es la correcta. Erojo parliata. 공es por D Economics. Vamos a jugar aquí. Estamos jugando, tirate otra. Oyee, puta. ¿Como sacó el PFzza? ¿Como sacó la dirección para buscar toda la comunidad? ¿Como sacó la dirección de acá buscar un agon inundación? Ese es el chat guantano. Ah, ya, tiene razón. Tira el loser Cabro, tira el loser Cabro, tira el podría ser Cabro, tira el miedo porque no estaba posteandolo en la unidad en el stream, no se se escucha bien, va a un juego 1 a favor de celafelcifige veamos como le va a ver Ileana, que cambio hace poco era celda, ahora cambia a rosalina, conjunto hay dentro, muy bueno, buen down smash, aprovechandose de la parcedad que tiene ese mono que es Luigi ahi esta, el juego de la bola de pico, ahi esta, up smash, le lee como sube correctamente, pero buen day de parte de Ileana para no morir de el Ileana, no se para algunos no sepan, Ileana es el jugador que se esta haciendo este torneo de beneficio para su bolola que tiene cancer lamentablemente y todavía puede jugar y alegrarse un poco, distraer la mente de la mala situación que esta viviendo uy, esto va a ser el teleport, buen neutral intento con un kia tap pegando, ahi esta, down smash, sale muy rapido ese down smash de rosalina ahora para que rosalina pueda tener una oportunidad de quitarle el primer stock, es jugarle con ruma de atras y esperar, esperar a Luis uy, no se ve como se da down smash buena abeja fucker la de transporción de rosalina, no, hosfige no le compra, le dice no perro ahi esta machando down smash y le funciona, mal rol de Ilemaio ahi esta, viste como les dije tiene que jugar esperando solo para poder tener una oportunidad muere luma ya le he quitado el hp, recuerden que le nerfearon eso al ultimo parche y rosalina y luma dura menos backer ay, mala pi rompe corazones pero no esta perdido realmente ahi esta, machando mala pi, bueno eso, le tiene que yo creo que una vez match mas y bye bye el primer stock de Luigi buen mind game con rosalina atras pero, osea con ruma tornadito de Luigi, ahi esta, quería pegarle la boss, que bajar con un, y pegar el spike de Luigi que igual es complicado realmente, el hitbox de este ataque extraño ahi esta, el juego de mind game con rosalina machando la bolita de fuego, que es un muy buen juego de espaceo de parte de Guajiji el combo automático ahi esta ahi se acaba de hacer como el fsmash bueno este juego ahi se le acaba la hp de nuevo a luma y ahora de nuevo a Liliana contra el mundo por rosalina va 1-0 ganando Guajiji eh, le puse eh, que va a hacer ahi esta ahi parece que hay perder no ay, le mago no pasa nada eh, no, no, no se como es eso ah, muerda ahi esta ahi esta ya cabrón, ahora si no había cambiado, perdónenme el contador de match porque alguien se venga recién muriendo ahi esta, ahi el tornadito fsmash eh, Guajiji sigue tirando todo el nacional de smash que tiene ahi esta backer no le pudo no le ha podido quitar el primer stock a a Luis es muy malo realmente que tiene todo el rage mono top tier con rage es doble top tier como dicen algunos como digo yo ahi esta buen napper y teniendo muy buen daily ahi esta esta es la recuperación engañosa uy, lo arruina no tenia salto no se fijó Guajiji lo mas probable eh la idea era que tu saltara y volviera con el el down B que es el tornado del B y ahi esta upper cuidado que mono top tier con rage doble top tier backer ahi esta, buen ap ahi se muere el luma no puede mas tiene que esperar unos 15 o 11 segundos para volver ahi esta down throw y adios 2-0, Guajiji GG buen match le faltó capitalizar los matches que tiraba Liliana que era estuvo cerca vamos a ver que peleaba bien ahora que pelea van a tirar buena Jorge que pelea van a tirar que estan haciendo? se estan volviendo locos se estan metiendo a volumen para los que se vengan incluyendo recién la transmisión estamos en el torneo a beneficio en el DM a un jugador de autofagasta eh hubiera sido bonito que venieran tenemos un total de participantes si me digo como de 34 35 participantes tire el luce el perro que wea dicenlo nuestros compañeros de stream si no 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 si la segunda te pusiste al principio cuando la primera te mató la vida eso esperamos a todo esto yo estoy contando soy SP merci para los que se vengan incluyendo si eh no que igual había poquitos si recién lo compartió en la comunidad si antes no lo había compartido me salvaste estamos esperando que tienen una pelan en el stream para que no se vayan ah vos tiran una pelan en el stream no sé que saben lo que hicieron pero yo estoy contando tire el luce el abogado nos tiren winner me gusta el pablo ya me gusta el pablo pero el pablo está dentro de la pablo me pregúntale que tiramos no a ver no hagamos nada de perfecto bear ya yo juego en el excepto te voy a jugar을 hey ve 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, como decía, de todas formas, el matchup no debe ser muy favorable para el mi, porque en especial esta configuración... No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muy bien pegado ese, muy bien pegado. ¡Eh, eh! ¡Oh! Está mal. ¡No! 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 ¡La bullshit! ¡Por la chucha! Bueno, tal y como dije, el... La pelea de una... O sea, el matchup para el Mii es bullshit, pero ese a B con Rage es una tortura. ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! Bueno ya, una pelea para Mercy. ¿Cuánta gente? Ganó el Mercy. A tirar Fox Snake. Muy bien. Va a sacar su main. También tiene mecánica muy bullshit Fox. No sé qué, no sé qué, no vi qué un person está usando. Vamos a ver. ¡Uy, puta la wey! Parece que al Snake se le bajó la moral. ¡Eh! ¡Eh! Ya la bullshit 1. Bullshit 2. ¡Ah, no! No la hice. Uy, me he creído. Creo que al Snake se le bajó completamente la moral en la pelea anterior. Está jugando un poquito más lento, de hecho. Aunque quizás no debió cambiar de personaje porque iba bastante bien con el Vila. Y obviamente tú tenés más cuidado de los AP. ¡Ah! Tiene el... El láser que lo... ¡Uy! No, no, no está pensando en el Snake está muy perón. Está con la moral baja completamente. Vamos a ver si la recupero, aunque ya lleva la ventaja. No. No, la chucha. Más décimo de ahí. Pésimo de ahí. Recordemos que Fox es un personaje muy pesado, por lo cual comienlo fácil. Mira que este matchup es mucho más neutral que el anterior. No. La chucha tiene reche. Hay que tener mucho cuidado. No. Uy. Casi. Eso. Muy bien. Le dio el touch. Vamos, Snake. Que la pera no sea más fuerte. Uy. ¡Sí! ¡Oh! Se mató de nuevo el Mercy. O sea, estoy bien perdón. Primera vez que se mata. Es la primera pelea. Eh... Se... Eh... No, no se agarra... Yo creo que pensó que se agarra y no procesó bien eso. Entonces no hizo nada. No hizo nada. Es que... Es que le quedaba un salto que ha echado ahí a la P y no lo usó. Yo creo como que... Le entró en un colapso mental. Merci cosas como dicen acá. Yo creo que él pensó exactamente lo mismo. Como decía mi amigo Beta. Que pensó que iba a caer la tapa. No se. ¡HDRP! Es que... Ah... ¿Quién es HDRP? No se. Vamos a ver. Snake ya la desventaja. Eso salpía el aire. O sea, son más o menos safe entre comillas. Vamos, Snake ya. Son un poquito más donde agrega el oponente. Eso, que bonito Eso, bien Que bonito Uy, no, ya, uy, me da igual No, 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 la puta madre Ah, el valor Vamos, el Snake que está con una desventaja Buena, bien En la pelea va relativamente pareja Creo que ni uno de los dos está jugando con su máximo potencial Los dos están perones Quizás el estilo os pone nervioso Si recordemos que cuando uno se manda un cagazo por el Steam Realmente te destruye más la moral Porque sabes que está inorgente Me pones la chucha Ay, ay Parece que el Messi ya está, no, ya no Porque lo he hecho Vamos, Snake Está super pedido No, no, la concha, puta, no Bien, bien, bien Los Raiders mintieron Tiene que tener mucho cuidado, Snake Ahora, no, la puta madre Ah, ya, muy bien, muy bien Uy ¿Qué pasó? Qué chucha No me importa Ah, ganó Mercy Me están contando por acá Que Dragón está jugando Contra TMP Kidding Y van a uno Ojalá esa pelea estuera por stream Pero lamentablemente No Vamos a ver qué sucede ¿Y quién va a pelear ahora? Bueno, en otras noticias Dragón va a la par con TMP Kidding ¿Ah? ¿Y quién? ¿El Dragón y el Kidding? ¿Ah? Eh, bueno Me acaban de contar Que Dragón ganó La pelea con... ¿Ah? Ah, ya Ya La pelea da todo a entender Que va a ganar el Dragón Así que... ¿Quién? ¿Fa Lavitz? Me dicen por acá Que se viene ¿Fa Lavitz? Eso De hecho Viene ¿Fa Lavitz? Dos Cheek Al parecer Sí, dos Cheek Mainers Tenemos acá ¿Qué guay de qué? No, nada No he dicho nada Interesante en el stream Nada Decian Guay al Mercier Y el Mi Ah, eh, eh El valor Y ahí Ne Pero bueno Eh, voy a cachar Ken El primer pep Para ponerlo acá Pelea de OCP Contra KFC KFC es el mejor team de Chile ¿Qué? Ah, chucha El segundo pep Es la FA OCP FA Versus KFC Lavitz Ah, no, no lo sé Ah, chucha ¿Qué sigue un weón? No, no, no lo sé Ay, pero aquí Como el Lamo Ya KFC Lavitz Se escribió así, ¿cierto? Ya What? KFC Como chuchito se me ocurrió Pelea de faz Pelea de faz O sea, de faz Sí, o sea No, nada De chicks Hoy estoy One Pelea de chicks El Uno de los pitons Más largos que hay Porque ni un mono Tiene como matar Ni un mono Tiene como matar Así que esperemos Que no se pase Los seis minutos De la pelea Y vamos a ver Como Remontar De la pelea Que no caché Que cusco Están usando cada quien ¿Qué está pasando atrás? ¿Qué pasó? ¿Ah? Como me contaron Que Kirin Estuvo a punto De darle vuelta A la pelea Al dragón Pero ganó El dragón igual Pero estuvo a punto Y van a uno Ojo La java me dice Que anda con las agujas Normales Y el ice En la normal ¿Qué está pasando? ¿Cómo me la internet Internet hype? Ahí se me agarró No se ni siquiera ventaja Lleva light Pero ya Uy Que bonito pescadijo Uy Tiene un estilo De juego Bastante parecido Solamente que Cae que ese ladrillo Existe un poco más Con el neutral Es un poco de chica Así que no sé Si esta es una buena idea O no Que vamos a seguir Uy Esta lo toco En la misma bomba La bomba que deja Supuestamente Un adsmash Gratis Pero es muy Estoril Alcabuntos Cabuntos Hoot 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 Chiste Super original De parte The guy from Hoot 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 Chica Yo creo que fue Un 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 Pa'l Beat Hoot 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 Es una pasada de pelínculo Es una pasada de pelínculo Hace Abs Ventajas Vamos a ver si le ha faltado la vuelta De hecho los titones The guy from battlefield Ah Te decíais por la Por Mira Pensé que decías por la duración Si La paja Que viene urbana Se Dice Pero son super divertidos Son divertidos Son divertidos Oh El Ladis Llega mucha ventaja Creo que era la Parcelia Prueba Moraria No 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 La La Santa con la Pera Estaba Tateando unos Happy Moons R olvides Un DVD Ese es un buen Mene del Y la que es la primera vía Vamos a la hora de dar vueltas Diga Vamos Ya Tres minutos de pelear Tres minutos de pelea yo no lo hubiera matado pero no recuerdo si el porcentaje mataba o muy bien, muy buena opcion pescadito, voy a pegar una cosa no, de nuevo pasada peli que la combina uuuh que bien bien pegado primer match para KFC y Lucky hay de mayo le ha puesto la vez hay de mayo le ha puesto la vez y 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 Se volvió loco, le está dando vuelta a la pelea a Mr. Wright. Mucho cuidado, le está poniendo bueno. Epa, ese tipo de thunder. Oh, como lo vio con ese absmatch, man. Excelente. Así que, la primera pelea se va para Carlos. 1-0 contra Mr. Wright. Super buena esa última jugada para llegar a ser el top, le he vuelto a la pelea completa. Claro. Claro. Vamos a ver cómo le va a Mr. Wright en la siguiente pelea. Me cambió el push top. Le salió super buena, de verdad, esa última smatch. Así que, vamos con la segunda partida. Se acaba de... Mr. Wright de ganar esta. Claro. Una aproximación super... Extraña, eh. No, ahí Carlos está super rápido con la aproximación, eh. Claro, ahí, Lofer. Tratando ventas de distancia de Mr. Wright. Carlos tratando de entrar como puede. Lidiéndole a las entradas, atacando con ataques rápidos, agarre. Como sea. Epa. No, pero no. No era nada seguro. No fue nada seguro. Macho, me voy medio enredado, pero voy tratando de verlo de aproximarse. Claro. Súper tensa a la pelea diría yo. Están tratando de mantener la distancia, pero al mismo tiempo aproximarse de la forma más rápida posible. Unos cantos pummel ahí, aparte del Nessie de Wright. Uh, el backthrow de la muerte. Uh, y la suspendí. Súper bien, Carlos. Me voy a hacer así. No, debo. Ya, no voy a meter distancia. Para que no me mare. Uh, backthrow. Listo. Debo el primer stock. Está, we. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Sube ganado con May, uh faltó un pies para arriba Oh, super bueno lo apliqué en Fire, hermano Májate aéreo Desapándolo, mantiendo la distancia No, no salió tan seguro eso Mantiendo la distancia Se solía de ventaja por frente de Mr. Wright Uh, estuvo super cerca de ahí, ¿sabes? Supo no jabs Aguja Obvio ahí con el Ferb Super parza suficiente este chico Pega super rápido Mantiene la distancia Upa Uh, tuvimos super ir complicada esa Esa parte en la orilla ¿Qué pasó? Osepecarlo Lo ha venido No Sorprendo esa cuestión del side B Cuando estás jugando con el shake Y te sale en vez de las B1 Deben haber sido los Los nerds o algo así Cosa rara Así que Mr. Wright se lleva un 2stok En la segunda pelea Van uno a uno Así que falta la pelea que va a decidir Quién se va a hacer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí están tratando de batir la La posible etapa para la tercera pelea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lamentablemente ¿Qué pasó? Buenas Hans Buenas Hans Adolgats El de Antofa El malo Guliado Tiene el cursor puento sobre Nera Así que En volada salga omega, en lo posible no aquí está Basilian ahora jungle javes con goyangles sct4 super buena va a ser stalin uh a ver a ver tenemos final destination y comienza la tercera pelea entre wright con carlo no como será capaz de arreglarse a todos los jugadores bueno primero agarre de carlo, confirmando con el bouncing fish esta andando a aproximarse bien, uh ese ha sido super peligroso a ver caido con el dodge y a ver si volvió al fear por suerte no lo hizo tratando a mantener distancia así sobre el suelo tratando de leerle los saltos como va a responder con algo así rápido para mantener distancia ehh va a ser side beat, están medio... medio fraudulento no pero en general todos jugadores están demostrando un nivel super bueno vamos dándose la pelea tanto como puedan uh estuvo super complicada esa pegadita ahí en la orilla sin embargo Carlos me sacó de winner jugó super bien ahí los cabros de SP le están celebrando la jugada qué pasó caos uh ya me aprecerle ese timing pero estaba seguro de que se lo iba a anticipar uh tratando de hacer la jarrita ahí con el bate vamos a aplicarlo acá donde entra ahí, Kotsushiki Inesa ahí tratando de gritar lo más posible para que te saque más rabia los pikes backthrow complicado uh super buena ahí la jugada con los thunder vamos a ver cómo será capaz de sacarle el stock uh super buena la corrida le le dio los roll y como siempre el backthrow parece que el raid ha matado con otro backthrow pero es comprensible ya que el mejor ataque sea el mejor agarre para matar que tienes y super efectivo porque mata a menos 80 así que si el jay te lo coneste no es tan bueno se despide voy a ir tratando de ver qué hacer con el agarre ahí Carlos una posicionación por parte del raid ahí tratando de hacer el fiarlo con el pikes thunder pero fue como para alejarse un poco más o menos uh tratando de mantener al raid ahí en el aire porque esta pelea se la lleva a Carlos a menos que Mr. Ray se mande un bombback más o menos uh que buena ese api y se lleva la pelea OCP de Carlos contra Mr. Ray super super peleado aunque algunas peleas estuvieron un poquito más del lado de uno que el otro pero le pone es relativamente nuevo tengo entendido pero su nivel ha demostrado ser bastante alto así que felicitaciones para el po y veamos que se viene después no tengo entendido que continúa los brackets a ver que al modo dejo buscarlo no no te pero lo podís ver allá adelante po ahí lo han puesto lo han puesto escucho que fire ando diciendo ahí comentarista a ver si se hace no pero no es para la casa y parece que ahora viene como se llama este que le viene ahora que le viene ahora el beta con beta y dertolo beta y dertolo nt beta o no el beta nt tmp dertolo no bueno se viene una pelea entre beta y dertolo vemos que personaje queremos ver en esta en este match digicom digicom por parte de dertolo bueno nerfeado pero aún así imprinde bastante voy a cambiar su personaje que sabe que cada vez pasa lo vi jugando con mario no se si va a tirar mario ahora pero no estoy muy seguro de cual es su verdadero main en este juego voy a borrar el nintendo amarelo bueno bueno y vamos vamos a ver que onda con esta pelea esperamos a que configuren sus controles y y esperar a ver quien va a ganar llevo un compadre ahí a a cauchera dertolo que andas adatch dios mio que andas adatch dios mio asi que y hans levantando su apoyo para dertolo asi que asi que veamos que irá a salir de esta pelea que se yo son a ver cual mano de poca 8 esta bien ades 14 y 12 hans compadre este bueno comienza la match y beta jugando a falso la persona que yo considero que igual es super complicado man hay cosas que le cuestan no se si el parche habrá tenido un poco que ver con que sea un poquito mas viable que no estoy seguro pero el mono yo creo que igual se la puede eso un poquito como veis este macho como veis este macho es de conocido yo creo que le pone pero es complicado ocupar claro claro pero si conectan su super efectiva tambien mi puta de icon ya saben no 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 en serio en serio bueno entonces beta va a tener también a falco ya que lo habia visto jugando con varios personajes pero no cachaba bien jugar al su municipal ahí tratando de darle a la pelea ah el ocupada wolf en brawl supongo que ahora esta como mas o menos similar por los puntos igual tiene como cosas similares ah claro pobre pájaro si era mucho mejor falcora top si no me equivoco falcora top top tier tenia los el changra todas esas manos beta la pone le pone bueno ya tratando de leer las mañas de ti tengo un debate aqui atras por los monos de beta si disfruta bien si es el mono que le gusta asi disfruta mas el juego que pasa? a ver calmado parece que me tengo que jugar a ver bueno aqui carlos confirmenme porfa si se escucha bien si mi voz se escucha muy fuerte me avisa para alejar un poco el micrófono estamos en el game 2 nt beta contra nt beta contra tmp dertolo cambia a mario el tiene un buen mario yo he jugado con el mario de dertolo y es uno de los marios que le ponen harto en la comunidad actualmente lo que lo que se escucha a piola ya perfecto la rapa que la ultima vez se escucha a su burman bueno partimos entonces y comienzan el juego en el track muy empatado obviamente paciencia paciencia por parte del toro ahi lo agarramos vemos hartos trades estan jugando convencidos los otros jugadores estan dando agarre frente al escudo y que sea asi nada muy muy convencido uy intenta pegarlo en el swipe un poco ha pasado a rollo jaja y lo logra pegar ya uy casi maneja ese smash pero no mata en ningún caso lo que si no creo que sea buena idea es tirar el smash tratando de empiezoar un sembramiento porque Beta es un jugador muy paciente no no va a caer en el dodge y yo la levantada en el lugar y ese agarre es bastante bote en el que se puede matar el smash el smash el smash lo otro el smash el smash es como el único smash muy bueno que tiene el smash a no ser muy buen frango y patente de no derretó no gaba pero ultimamente está tirando mario digicom y mario los dos son bastante buenos probablemente me dejó ir de foca de la pelea pero hay tres polos que me quita con el smash muy bien leído y el todo fácil se parejo de nuevo y siguiendo con lo que está diciendo tres polos que tienen un buen game en watch desconozco si no son spakan para dejar de salir no sé por qué el cambio pero mario al principio mario y digicom son muy buenos si les gustan los personajes encuentro que fue no buen ese ok game muy buen combo la empató solo con ese agarre este tilt increíble no eso es lo que yo creo que no debería ser tratar de leer esos smash al aire beta no se va a acercar desprenderiamente si no está en rango no lo debería comer faltan los tips me dice que si le metió 50 de daño con problemas ui ya está cerca ese smash se va a poner peligroso no no mucho mucho no va a correr grande ay me sorprende que beta no estoy viendo que mario tiene una buena la revolución bueno la verdad es que el falco está muy buena así que quizá por eso tenga algo que lo agarró pero no tiene ningún true combo desde el agarre que lo pueda matar así que no debería ser tan terrible que lo agarre de hecho ahora probablemente lo tiró a la mano pero no va a matar si es que beta yo pensaba que con DI ya se salvaba quizás quizás hubo más knockback de lo que me lo había pensado no 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 esto sería el no esto es si no me equivoco uno a uno si no me equivoco corríjame por favor porque beta había ganado antes del trio ¿no? oye creo que va en uno a cero o uno a uno van a uno si van a uno ¿cómo va? ¿cómo va? a ver ya uno a uno el marcador entonces disculpen la demora pero está por aquí un marco esta es la demora efectivamente ¿el marcador es igual? yo veo acá uno a uno esto es un Surgecracker esto es un Surgecracker el que pierde aquí se da el problema ¿viste? pero todo acaba de empezar está bastante empatado bueno y no había comentado el cambio aquí a Captain Falcon por parte de de beta pero lo lee perfecto y Falcon mata pero como cualquier cosa en este juego Mario no se ve atrás tampoco es verdad también mata muy bien gracias a Smash Dertona no se tiene que desesperar tiene que tratar de jugar normal buscar el espacio correcto aún hay tiempo aún hay mucho tiempo ahora hay mucho tiempo tiene mucho daño no hay en ninguna prueba y debe tener cuidado con Falcon que debe meter mucho daño muy rápido y matarlo en cualquier momento pero lo está haciendo bastante bien tenía un déficit más grande y ya le da ya lo tiene el 128 hecho con el Smash y se acabó hay agarre para atrás que todavía tiene Dertolo todavía poder muy buen es un muy buen vivo este Smash muy bien conectado y el juego está todavía cualquier cosa puede pasar uy aunque eso es Smash Dertolo tiene que darse cuenta de que aunque este combo se viene con mucho daño ah pero te echa en la plataforma justo a tiempo se escapa de los Uppers que serían de un potencial hasta 65 de daño buen DI oh pero ese Aptil insolente termina el juego 2-0 2-1 perdón para Betas un excelente juego Dertolo Dertolo casi estuvo si dio una muy buena una muy buena pelea casi la da vuelta se comió alguno de Smash no no te pelamos Betas ah nada no no hicieron nada eh ya a ver riser los está bien fue uy ya me toca jugar chiquillos así que aquí va a reemplazar eh DMP Welfare ok estamos a ver son los que vienen ahora habla DMP Welfare en este caso el me 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 no sé quién te quién 3 2 1 Pero... Oye, ¿quién está jugando ahora? Aquí necesito... Bueno, aquí vamos a cero en el primer combate entre Mercy contra Dragon Es que les habla de Wolverine A ver, ya Ya, parece que aquí me están corrigiendo el nombre Hay que guardarlo, ¿entendés? Ahí va Bien, bien Buena Gary por parte del labor Buena Pig Ese es... ¿Cómo se recuperará ahora a Mercy? ¿Si? No lo sabemos Pero esto que está haciendo cometa de la puta rápido Bueno... Está cargando el... Aper Si... Buena... Bueno... Me están diciendo que es SL, ¿no? Me parece que son cipedas Debe ser el de abajo El de abajo El de abajo Si... 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 Bueno... Bueno... Gracias por... Me están diciendo que es Seguimos con Paté Estos atentos no... Osea... ¿No piden? Si... Me parece que... Buena Gary por parte de Chase el api de el api de el api de de mi no no buenas match de don de ese de diagón el ganador el primer match es chic 1-0 como se va a recuperar a merced esto ahora lo vamos a hacer siguen en el de ese match ahora vamos a saber que pasará si diversi se recuperará o ganará definitivamente o buenos de 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 chic buena gare y buen api de gol buena gare de chic el api de cargando asi buena gare api asi eso es abnormal mal hecho por parte de de mercy el api el api el api no 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 el api 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 se esta se esta midiendo se esta midiendo se esta midiendo api smash chic tampoco quiere dejar este capito asi puede ser que se devuelta el comeback o puede agarrar definitivamente chic pero en el mismo momento opino de su tiene mas acumulacion de daño y es un golpe no mas para el mi brawler y se acabo y colpate chic asi que lo logra conectar esta haciendo con eso api el mi brawler nada agarre de mi brawler api funciona patada de chic agarre de chic un golpe de ahi digo api de mi brawler no si lo vamos a poder parar tal vez se que funciona es esa uy api mal agarre casi lo agarre uuuh buena buena evolucion del lateral verde messi gana el segundo combate estan a uno se ha puesto bastante interesante falta una pelea y esto acaba como se decidiria? ahora lo vamos a hacer 3 2 1 GO! parte por el santo y la patada se ha puesto de gana se hace dos no te preocupes hasta se levanta te voy rápido a mi le conecto un poco un poco Para que se da daño Vale, multigolpe de chip Abbie, el lateral Que no, ninguno conecta Ahora el chip conecto Golpe Bueno, eso depende Porque el chip también puede Si el chip también puede Deparar a mi brawler Para el combate Si, se aleja mucho Si Sibo Porque Sibo tampoco es tan fácil porque es bastante rápido Así que va a ser muy difícil que conecte el lápiz Y parece que está siendo muy leíble Porque está aplicando cada vez al mismo La misma habilidad cada vez, y eso no es bueno Porque el chip puede cortar el stall ¿Ves? Ahí el smash El folgar mi brawler Agarre El de fin Buen smash Ahora el todo o nada Un Nuevo golpe De aplicación De la minimal Voy a agarre Combo Uy Si sigue conectando así Voy a agarre En la barriga de la historia Dos Tres Golpes Aires Aires Pueden agarre Mi brawler Api Empatada Agarre el chip Un Ahora si Puede ser Aquí si logra a protectar al chip Puede ganarlo Es lo mismo para mi brawler Si logra hacer un buen golpe El Smash fue mal Aplicado Pero el agarre es chico Patagiotoria El definitivo Agarre Combo Patada Que no llega Api Que nada funciona Parece que se esta midiendo Agarre Patada Delfin Que casi conecta Api mal Agarre No No se puede ver loco Si le hay que calmarte No Api Buena Ahí Aquí depende de todo Aquí puede pasar cualquier cosa Ahora si Si conecta el Api Si conecta el Api O si el che agarre Ahora si cualquiera Mal Api Buena Aquí estamos cualquiera Agarre Osea B Lateral B normal Agarre Nada Uy Luego de fin Agarre Si Oh Oh Una bomba Oh Buen golpe Definitivamente Esto estuvo casi Peleado Por muy poco Gana de igual Este combate A2 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 Si Necesito saber quien viene ahora Para seguir con esto Porque se puso Si estuvo muy sudado este combate No se que le pasa al dragón Parece que esta bastante buena Si Necesito saber quien es para luchar 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 Ah Yo no estoy cachando yo estoy solamente En streamers Ya Ya HB2 No lo puedo llamar si ustedes Ditty Kong ¡No! ¡Shit! ¡Estamos con la chefe 2! Contra ¿Quién es el Oteo? No sé ¿Oteo de Gon? Bueno, aquí estamos con OCP Porque... No sabía si están los Losers o los Winners Porque... Yo... Solo estoy viendo el combate Y... Conciente Yo quedé Losers y perdí Por eso estoy viendo aquí los combates Están llamando... Necesitan a la Heimura Bueno, aquí... Están llamando a Heimura hace rato He... 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 Esos... Este es... Este es esta Heimura ¿Viste la Team? He... 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 Pueden verlo en internet... He... 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 Bus... Busca falta... Está subido en internet... He... 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 Si parece que... No sé si es Semi Winners... No sé... Todo se está poniendo... Interesante... Diddy Kong está ganando... Por mucha ventaja... Tiene el 0% del año... Con la banana... Y Sheik está... Apenas al 157... Dragon... Va a perder el primer stock... Oh... Dragon puede recuperarse ahora... No... Smash... Y fuera Dragon... No sé... Vamos... El... El... El H2... No... Vanana... Agarre... Falta que... Agarre... Agarre... El H2... Agarre... Golpe... Cheek... Bastante rápido... Veo de recuperación... Con... Un golpe de tío... Golpe... Haile... Atala... 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 Un golpe... Hacia 0... Agarre... Atala... ¿Qué golpe? ¡Buena! Buena de Lance y Winter King Pero no resultó Gana... ...Diagon 1-0 ¿Castel C? ¿Dónde han apurado? ¿Visiones Lampas de Defination? ¿Dónde? ¿Va de Fe? No, no lo sé ¡Survival! ¡Momuteno! 3...2...1... ¡Go! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡A Lutena! ¡Buena! ¡Está perfecto! ¡Golpe! ¡Oh! ¡Buena golpe! ¡Está bien! ¡Oye! Necesitan al... Me están llamando al Mercy One El Mercy One No sabía si está el Neko Pero el Mercy lo necesitan No bueno Pero dicen... ¡Oye! No está el Neko. ¿Están llamando al... ¡Llávate el Mercy One! Es que... Yo ya dije... No... No sé si... Le dije que... No sé si... El Neko no salía No estamos Maldutena tenía que salir Super Speed Phantom Eh... Oye... Te puedo llamar al... Mercy... Lo necesito El Phantom Llámalo... Buen... Buen... Sobre Speed... Buen... Palutena... Buen... Sobre Speed... Buen golpe... Buen... Sobre Speed... ¡Uh, buen delfín! Soy recuperador en la pelu tenga Sobre speed Bueno Uy, buen golpe normal Aunque tiene mucho daño, tiene mucha velocidad ¡Ah, se lo tengo! ¡Ela! ¿Tiene la Kirin? Bueno, es que estamos los en TPP ¡Uh! ¡Buen golpe de... ...de Cheek! ¡Uy! ¡Eso trik! ¡Buen smash hacia arriba! ¡Aca, eh! ¡Hacia abajo! ¡Salté con peso arriba! ¡Ok! ¡Lo siento! ¡Buena, Gary! ¡Empecé a llegar! ¡Buena! ¡Palutena! ¡Van! ¡Ah! ¡Dile que lo llame Phantom! ¡El Phantom! ¡Falto un C, güey! ¡Lo necesita el... ...el Phantom C, güey! ¡Merci! ¡No lo necesito! ¡Lacking! ¡No se vean! ¡Qué mierda! ¡Dame un momento! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Haz un momento! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! No sé cuánto rato voy a estar acá porque... ...seuceablemente me puede quejubar pronto! ¡Soy el Carlo, por si acaso! Y esto va a 1, no Duragón con la ventaja Especial drop stairs, espero demasiado, lo alcanzaré a agarrar Bueno, las habilas que está usando Duragón en este momento no tienen tanto rango Así que yo pensaría que a máxima distancia los presidios le deben ser a 2 y agrenantes Y lo que sea, le rega el vanish y se muere Pues aquí temprana fue, yo creo que va a ser, el problema que tiene Y el dragón también es considerado, es que cuesta mucho matar Entonces haberle quitado un stock con tan poco daño es algo muy beneficioso O sea demasiado, pero lo play perfecto con una snark Bueno, el juego está empatado nuevamente Pero los dos jugadores probablemente van a gustar estar nerviosos Como es el último game del set Pues aquí tenemos algún link de recuperación Aunque se formase enuelta Uy, me sigue a la casa Ya, ok, me fui, chao Ya, ok, me fui, chao Como bien decía mi compañero, lo que tiene como jugador con Cheek es que tiene una buena distancia y un buen golpe para acabar con el movimiento, pero tampoco hay que dejarle menos abierto al HD2, y Platutena de por si es un jugador bastante impredecible, es muy poco visto, a pesar de que tiene sus habilidades es muy poco visto, según tiene su habilidad ¡suscríbete al canal! Uy, a ver que va a pasar, tiene mucho daño para Lutena, pero bueno, bueno así, bueno, a pi, ahora se necesita caer rápido, bueno, un agarre, uy, super speed, que puede pasar ahora, uy, a ver, chico, buena, super speed, si conectas, super speed, of course, uy, ahora todo depende de ahora, del speed, que conecta el S, dale, dale, uy, Teragón, ganó Teragón, 2 a 1, a un talio, laos, tm. Ahora viene uno de los De mi equipo De mi pelados ¿Con cuál? ¿Cómo? Con un golpe, ¿no? Sí, sí está No, es que tengo Tengo tu brazo en la guarda de la slacha Tengo tu brazo en la guarda de la slacha Sé que, sé que O sea, no ¿Cuál? Aún no sabemos cuánto Pero, ¿de qué equipo eres? ¿Juaki? ¿Ese eres Joaki? ¿Juaki? ¿Cómo se llama J? ¿Juaki o...? ¿Eh? ¿Juaki? Contra sl, Joaki, jeje Veamos a Joaki perdón la confusión es que, perdón la confusión es que siempre me como es la primera vez que comenta y como digamos soy nuevo no conozco todos los nombres de los equipos participativos así que me disculpo por el error pero corriganme es o cp o sl porque la verdad es que me dijeron en sl por acá no 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 O sea que ya esta por aca, quizás este final es muerto para terminar este 2-0 Si, pues yo gachi que vaya a ser uno de doble No, porque lo que hace es que el HB2 me dijo que están cobrando para el HB2 Ya Si, se trata de llegar en el Resultor ya Si Quiero decir que hay que conseguir una cobre los 5-0 para retirar una hora y una de esas sale y creo Creo Battle, buena ¿Se va a hacer cambia? Yo creo que si 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 T- T- SL contra TBB ¿Quién? El Joaquin KG y el C- Si 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 gana Laos contra Joaquin KG Pero laos se sumoraron así que Puede ganar De hecho es bastante Pero de... Por... No se estrimio pero le gano po y esa es la que importa Si Si gano con amor po Si Si era de mi equipo lo voy a dejar Ok Aquí hay que ser neutrales No puedo tener mi equipo Aquí cualquiera puede ganar Y hay que ser juntos Si El 1 Si De hecho Voy a la... Voy a la mitad De hecho De hecho Si Al incluido tiene que salir un doble Porque llegara hasta las 7 Dijera hasta las 7 Si 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 me parece que está juzgando el HB2 ahora Si Tienes que molestarlo por favor En este momento no se puede presentar El phantom O HB2 El phantom Uh Aquí viene Aquí viene Aloha Soy OCP HB2 Al habla No se que me está llamando el phantom Que queris Ya me está llegando el phantom Que... Estamos en play Eh Estamos en laos JGG Entonces Winner 7 Si me digo Wichi Recordemos que Laos está avanzando muy rápidamente En el torneo Le acaba de ganar a Higura Está la mega cagada Eh Veamos que pasa Hasta el momento Joji con una sola ventaja Tiene el primer stock a su favor Ah Al fondo Quería que comentara Pásame yo Mira Joji se llama Aislamayo Aislamayo El Neko tenía que tocar Porque el Neko Eh Tiene que tocar Eh Ah no El agarre para arriba Lo nerfearon igual mata Laos quita el primer stock entonces De Joji GG Se equipara las cosas 19% contra 10 Muy pareja la pelea Hasta el momento Lo verdad es que gana cero Este es el mejor de 3 Winner Semis Quien gana va inmediatamente Contra ese Elio Dragon En las Miner Finals Buen jab por parte de Joji GG Con su personaje Luigi No se cual es el main de Joji Puede ser Luigi Puede ser Luigi Puede ser Rosalina No lo se Pero el main claro de laos Es Roblox Vamos a ver que pasa Buen láser Buen spam por parte de laos Pero Joji responde con ataques aéreos Que se comen los láser Se comen los Los Jairos Le da lo mismo Bueno agarre Vamos a empujar Creo que se llama BeatBug No es Entendido BeatBug Buen láser Buen downsmash Oh que castiga el downsmash Empujar Del Luigi Las componentes para volver 86% ya Que paso con la ventaja Oh le llega el Jairos en el hocico Otro Jairos Pagi encontrando castigar con Teal Se de el dodge hacia el suelo Papanicolaos En el voto Es el examen de próstata Papanicolaos por la mano Bueno agarra hacia arriba No No pasa nada Pagi cubriéndose el spam clásico de Rob Jairos a Lassers A Jairos A ver como avanza esto Laos intentando volver al escenario Muy complicada la cosa 119% Casi la hace eh Laos intentando volver al escenario Uy eso podría haber sido eh La smash te rompe a muy muy fuerte eh Oooo Conecta el downer Spike Asi tal cual Sacaba la pelea 1 a 0 a favor de DMP Laos Ay la Mayo Chalelele Gala Himura en la tele de atrás Señores y señores Himura eliminado por un ñochi Himura eliminado el torneo Que esta pasando Ay la Mayo Oh por dios Que paso Sáquense una dupla de beneficio No hay dupla idea Grande Chalele My homie Muy bien Chalele le gana a Himura Se vuelve loco En la tele de atrás Esta todo pasando Y Dian Laos le gana a Himura Y luego Chalele Los mata el losers Que esta pasando Mientras tanto Laos 1 a 0 contra Jijiji Winner semis Laos Winner finals Podria ser Primera vez TMP en el podio Veamos si es posible Laos solamente tiene que ganar una pelea mas Y seria Lombonado boys Lombonado power En el podio Veamos que pasa Veamos que pasa si es el El juego a Jijiji Dice no no Yo quiero salir tercero una vez mas Lo voy a empezar a decir El buen espacio Luigi contra Rob Entonces segunda pelea Los mismos personajes Pausa town and city Clasico spam Si lo elimino Phantom lo elimino Se acabo No hay maji muero hoy dia Si? Es como el pico Si es una mierda Se gano Se gano Ay 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 Eh maesa Me acaba de avisar Que Mr. Ray gana con Un Piggy 5 Ayasfer Nada mas esa cosa pasa Alta tele Bueno volviendo a la pelea Eh Tenemos una sola ventaja Por parte de Laos Que esta pasando TMP en el podio Podria ser Yo quiero ver eso Yo quiero ver a TMP en el podio Yo creo que se lo merece Laos esta jugando Increiblemente buena idea Le gana a Himura Le esta ganando a Fagi Le podra ganar a Dragon Puede ser No se Veamos que pasa Pero Fagi no se da por vencido Esto no ha terminado Dice oh Le devuelve el Jairo con el side B Custom si no me equivoco Le pega a Moon muy fuerte Y quita el primer stock Jorge Enrique A un stock De quedar en Loser's Bracket Laos Solo tiene que sacar un stock Mas y pasa A Winner Finals TMP Veamos que pasa Buen manejo de itens Por parte de Laos El Rob se vuelve loco La estufa la lavadora La centrifuga Fue como pero no falla Lo falla Luigi con 26% ya 86% cambio Rob Su primer stock recien Jorge Enrique No sabe como jugarla Rob Y eso quien lo usa Aisla Mayo dicen por ahi Buen combo Buen jab perdon Veamos si logra sacarlo Ahí esta entra Laos entonces con un neutral Buen Jairo Complicada la cosa para Aisla Mayo No se pasa de listo Laos Y le llega un Juja Con down B De Luigi Sin embargo ya tiene 80.000% Jorge Que pasa Down Smash La hoca Para el ativo Oh de nuevo lo mismo De nuevo lo mismo Laos se vuelve completamente loco Señoras y señores Laos Winner Finals De Monado Power En Winner Finals Esa es el juego Y que pasa Loser's Winner Finals entonces Es el dragón contra la lavadora TMP Laos Se vuelve completamente loco De Monado Power Los Monado Boys Jueves de la jerarquía como Jorge Enrique Y asi queda entonces El torneo En Winner's Winner Finals Seria Que paso aca Seria Jorge Enrique contra la lavadora No no sale doble No tenemos que ir Ehhh Ya a ver Ya entonces Viendo el resumen final que estamos en Winner Finals Dragón contra Laos Mientras tanto en Loser's Nos encontramos Chalele contra Carlo Que en ganas se enfrenta contra MidiHB2 Y en el otro lado de luces esta Juga GGG contra Mr.Ride Entonces Que beleaba el stream Eh Winner Finals al stream o no? Oye y la Winner Final 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 Ya viene Chalele Carlo entonces al stream En este momento Está que arros esta, wea Ustedes pueden seguir el bracket acá en challenge.com turneo de beneficio repito, challenge.com turneo de beneficio, ahí está el bracket en vivo y en directo para ustedes Les comento que vivos quedan en este momento, TLT Chalele, OCP Carlo, OCP HB2, SL Jhoa GG, NT Mr.Rite, SL Dragón y TMP Laos No hay más jugadores vivos Luz a round 7 entonces TLT chalele contra OCP Carlos Vamos entonces, jugador 1 sería OCP Carlos El nuevo integrante de OCP Contra TLT chalele La abeja quiere que la bese, ¿por qué no estás acá abeja? Reset ¿Cuánto lo hizo esto? Uh oh Ay que brutal Ahí está OCP Carlos entonces contra TLT chalele Phantom dice dile a chalele que si gana vuelve a los torneos usando Yoshi Puede ser Esto no sé si es button check Si me parece que es button check No hace emociones la pelea aún no comienza No va a haber duplas, queremos irnos lo más pronto posible del local Pero son todos de dinero Así que apenas termine el torneo nos vamos para la casa Ahora si la abeja se saca del departamento y podemos hacer un torneo de duplas Desde allá, no hay problema Lo dejo ahí tirado por si acaso Winner final están preguntándole el stream Lo que pasa es que el stream pelado se tapa la cagada por cagada de ganar Y no lo puedo creer Así que está descansando un poquito después Vamos a tirar a la winner final por stream obviamente Vamos entonces OCP Carlos contra TLT chalele Eligiendo el escenario en este momento Invitacional de duplas puede ser ¿Por qué no? Después de todo vamos a terminar sobre temprano Son las 2.23 de la tarde ya Ya estamos en winner final Casi listo el torneo Yo creo que es una horita más Una horita y media Estamos listos A las 4 de la tarde yo creo que ya Chao Este torneo a beneficio recuerden Para nuestro compañero Carlos Carlos perdón Me voy a jugar en Tantofagasta Porque su clora está enferma Y para ayudarlo con el tratamiento La comunidad Smash está haciendo este torneo de beneficio Para Entregarle una suma de dinero Considerable Algo le vamos a entregar Para ayudarlo un poco Porque es parte de la familia Smash Y la comunidad Smash es muy caritativa Se caracteriza mucho por eso Así que Para eso hay este torneo Bueno comenzamos entonces la pelea O se pecarlo contra TLT Chalele Chic contra Yoshi ¿Por qué no se mueven? ¿Qué pasó? No están de acuerdo parece Mientras tanto leo el chat Phantom dice Oye Pablo ¿Y cuándo compras la capturora? Bueno la capturora Tenemos Un poco más de 80 lucas por ahora Ehhh Voy a mandarla a pedir al extranjero Así que me va a salir una 120 130 por ahí Cuando ya junto un poquito más de plata La mando a pedir al tope No se preocupen que yo les voy a avisar Cuando ya tengamos la capturora Ya esta pelea parece que no No va nada que ver Reseteamos entonces la pelea Vamos a ver A que escenario vamos a ir No se que esta pasando ya ¿Ahora si? Ya me dicen por internet Ahora si Están haciendo pelea de Metapox Chindito Metapox Vamos Bachel entonces No se porque no jugaron pero ahora si Ahora viene en serio Chic contra Yoshi El Yoshi Rosado Partimos entonces OCP Carlos Nuevo integrante OCP contra TLT Chalele Un clásico de clásicos Buen combo por parte de Carlos Logra sacar una considerable suma de porcentaje Pues vamos a hacer Sentiendo Grub Release El Chalele no le sale Buen combo por parte de Carlos El clásico combo de agarre a Slime B Perdón a Down B Ah se me mata Carla Downthrow entonces Chalele intentando leer el dodge a su suelo, pero Carlos muy estudo, no cae con dodge Bastante... no, no tan pareja en realidad, simplemente a favor de Chalele hasta el momento en la pelea, pero no todo está dicho Agarra hacia adelante, no tenemos combos, ¿qué tenemos? no tenemos chichi Buena F-Til, por parte de Chalele, comienzan los huevazos Ay, 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 Carlos, ay, ay, Carlos, ahí sube, no señor Agarra hacia adelante, ahí está el Up Smash Y conecta entonces el Up Smash Chalele para completar el primer stock de esta pelea Es complicada la cosa, pero va a ser complicada, lo parece que nunca había jugado contra el Yoshi Es un matchup bastante difícil, Yoshi, un muy buen personaje en este juego, lamentablemente Veamos qué puede hacer, ahí tenemos el Tampro, va Up Air, clásico combo de Sheik Y descargada, veamos cuánto daño hacen Ahí está, un poquito de daño Cabe mencionar que Carlos no está jugando con las nilus custom, está jugando con las defaults Es su decisión Va a ser complicada la cosa, ¿eh? Chalele con una sólida ventaja hasta el momento en parte de la pelea Yoshi un personaje muy pesado, Carlos con Sheik, personaje que le cuesta matar Uy, poder terminado ahí, pero no Comenzan los juegazos Comenzan los intentos de Spike Pero fire, ahí está el juego Ahí está el Up Smash de Carlos Carlos desesperado, no sabe cómo va a darlo Uy, casi con el Up Smash Poder sí, os pueden agarrar hacia abajo, y ¿qué tenemos? Tenemos Up Air Ahí, Poder sí, un poquito más Era esperar el touch Que Chalele sí hizo Down to the Up Smash Carlos desesperado, cargando Up Smash Que no existen Leyendo cosas que no van a pasar Pudo haber sido ahí, pero no Chalele castiga muy bien con un Up Smash La Favre Fox Se complica mucho la cosa para Osepe Carlos Pero nada que darle un stock Esperemos que sí Esperemos que la pelea siga Pero está muy complicado Carlos no puede matar Sin embargo ya tiene un poco de rechó Y le conecta la Favre Fox de nuevo Dos toqueados Se va Osepe Carlos En la primera pelea de este Chalele 1-0 En contra de Carlos Viene el coach de compañero de Team Osepe Jaffer Con Osepe... Otra... para Osepe Carlos, perdón Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Recordemos que esta es... Loser Quarters No, perdón Loser Semi Quarters Quien gana esta pelea Se enfrenta contra mí En Loser Quarters Así nomás Así nomás Vamos a ver entonces qué escenario Vamos a ir Carlos le quiere tirar tan así entonces Para la segunda pelea del set Vamos entonces 1-0 a favor de... Deletechalele Veamos si Osepe Carlos Lo puede dar cuenta de la pelea Dar cuenta de hacer, en verdad Está bastante complicado Uy, el escudo Casi nulo el escudo De como Osepe Carlos en este momento Bueno, fair Loser Semi Quarters Está bastante pareja la pelea hasta el momento Mucho... Muy distinta a la pelea anterior Uy, podercio Se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve loco Sin embargo Carlos Está jugando mucho mejor Ahora creo que le sacó el coach De...